Casi, 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 casi cerca de mi, no me hagas gritar. Casi, 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 casi cerca de mi, casi, casi, casi cerca de mi, casi, 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 casi cerca de mi, no me hagas gritar. No quiero que te falles ahora, tú eres para mí, mi cielo, mi mundo, mi hora. Y no, 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 soy una soñadora, bésame sin dudas, bésame ahora. Seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante conmigo, seguir adelante. Casi, 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 casi cerca de mi, casi, 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 casi cerca de mi, no me hagas gritar. Casi, casi, casi cerca de mi Casi, casi, casi cerca de mi Casi, casi, casi cerca de mi No vea la tritoc Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi Casi, 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 casi